En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús resucitado desapareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Jesús describe en esta página del Evangelio Una serie de signos y prodigios que acompañarán a sus enviados Precisamente podrán hacer grandes maravillas Y anunciar así la buena noticia a toda la creación Porque creen plenamente y confían en el poder de Dios manifestado en Jesucristo También nosotros quisiéramos renovar en este día Aquella decisión que nos hace optar por Cristo Renovar, como lo hicieron un día, Sábado 1 del Tarso Reconociendo en esa voz al propio Salvador que perseguía Renovar nuestro anhelo, digo, de convertirnos De cambiar de corazón Hoy día en que celebramos la conversión del apóstol También quisiéramos pedir la propia Que siempre está inacabada Conversión que cuanto más nos acerquemos al Maestro Más nos encamina tras las huellas de Jesús El Santo de los Santos A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que por intercesión de San Pablo Le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo